Hoy estuvimos en el Intema en el primer encuentro de vinculación tecnológica en Mar del Plata en el área de nanotecnología. Este encuentro fue financiado por CONICET a través de su herramienta vincular. La apertura del evento la hizo el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Luego tuvimos un bloque de instituciones en el que participaron la Fundación Argentina de Nanotecnología, el INTI, el Nodo de Nanosciencia y Nanotecnología que está radicado en Mar del Plata y por último la Provincia de Buenos Aires con un informe de las empresas y los desarrollos que hay en la provincia acerca de nanotecnología. Luego tuvimos dos bloques relacionados con empresas, emprendedores y la vinculación tecnológica con el sector científico-tecnológico. Por último el cierre estuvo a cargo del gerente de vinculación tecnológica de CONICET, Sergio Romano. Este encuentro busca fomentar la vinculación entre el sector público y privado en el área de nanosciencia y nanotecnología.